En el 20 de aniversario estamos con uno de los duros de Honduras, él es Selecta Kevin, uno de los que se caracteriza por dar bastante apoyo a lo que es el talento cantrato de nuestros artistas, lo que hace sobresalir en todas las redes sociales internacionales. Él es Selecta Kevin y no pudo faltar en el Centro de América para ver el 20 de aniversario, Kevin. Feliz hermano de estar con toda mi gente de Centroamérica y lo más bonito que es unirnos de nuevo, ver este gran apoyo, este gran amor que nos están dando. Saluditos a todos que están viendo este video el día de hoy. Rasta, muchas gracias por las preguntas y la entrevista hermano, a mis queridos detrás de cámara. Todos los talentos cantrato, bendiciones. Esto es así, bendiciones para todos ustedes y hay que recordarles que todos somos Honduras, ¿no? Todos somos Honduras hermano y en especial todos somos Centroamérica porque somos una gran familia, un grupo unido y en especial no puedo dejar de decirlo en frente de cámara, una persona que hay que agradecerle también a este personaje, Rasta de Control, un personaje que de verdad también luchó para que hoy y por hoy el talento cantrato fuera reconocido y no podemos faltar el respeto. Varios artistas tienen que también agradecer y darle el mismo respeto que le merece. También hay muchachos que tenemos de frente de cámara, Rasta y de aquí no podemos dejar de darle un buen apoyo, un gran respeto y una gran... ¿Qué más te puedo decir? No hay ni palabras. Bueno, pues fíjate que la verdad, gracias, no sabía que tenía eso en mente, me gusta, pero todos si nos unimos somos una gran fuerza, una gran unión porque me doy cuenta que cuando suben cosas malas a Facebook nos gusta burlarnos, nos gusta compartirlo, pero cuando ya no estamos de apoyar, nadie quiere apoyar y nadie quiere compartir. Lastimosamente, lastimosamente, pero como habíamos dicho hermano, hoy vamos a ver un principio donde podemos restaurar toda una nueva frontera, todo tiene que ser algo diferente si Dios quiere desde hoy en adelante, que sea algo diferente entre el público y el mundo. Eso es así, así que mándale un saludo para toda esa gente que te está viendo ahora mismo y que venga en el próximo año al festival del Centro de América Parade. Oye, los invito a todos, ya saben, para que puedan venir. No se lo pierdan, yo sé que todavía van a ver varias personas que están viendo este video y van a decir que buen ambiente está Armando en Rasta y toda la gente de Centro de América Parade. Son 20 años, te esperamos el 21. Este es Selecta Kevin. Respect. Eso es así, ya saben, Selecta Kevin, gracias por siempre estar con nosotros. Este es el 20 aniversario del Centro de América Parade. Gracias.